restauramos una moto que tiene mucho corazón y alma el simple hecho de verla rodando por las calles genera sonrisas y gran emoción en personas de todas las edades pero en especial para quienes nacieron con estas joyas estamos hablando de una carabela mini 100 año 1982 encontramos la moto sana pero con un trabajo brutal por delante el proyecto de restauración consiste en irnos a fondo desarmar la moto en su totalidad para los procesos de sunblast powder coating cromo tapicería y pintura de la mano conseguir todo lo necesario que en este caso es muy complicado por la escasez de piezas lo que nos lleva a fabricar desde cero ejemplares lo más apegado a la original llegar a este resultado final es increíble